Remake, el arte de agarrar una película y de hacerla de nuevo pero más larga. Técnicamente esto no es una remake, es una nueva adaptación del libro, pero faltarle al respeto al título que yo mismo puse a esta sección no fue un impedimento antes cuando comparé las versiones de Spider-Man o las de It, así que no va a ser un impedimento ahora. En 1996 conocimos a una tierra alineata con poderes e ideas de izquierda que organizó un centro de estudiantes para combatir a una directora de una escuela pública que estaba harta de los niños del bajo suelo de la sobrepoblación escolar y de manejar una escuela con una sola maestra. Más de 25 años después, otra tierna niñata con poderes viene a robarle el lugar con números musicales, un nene con un almohadón en vez de panza y una escuela convertida en un parque de diversiones. ¿Será mejor la original o será mejor la remake? Eso lo vamos a descubrir ahora. Por eso hoy en la original vs. remake, Matilda. Esta es la historia de Matilda, una niñata común y corriente, pero eso solo en la remake. En la original no es ni común ni mucho menos corriente porque ya debe muestra tener una inteligencia fuera de lo normal escribiendo su nombre en caca. Bueno, no sé si es caca, pero parece caca. También se cuida sola, se hace panqueca sola, va a la biblioteca sola, lee sola, todo sola. Hasta que finalmente en la escuela resuelve una cuenta matemática compleja demostrando no solo que es superdotada, sino que también es una pedante que dice que no tiene problemas en dejar en evidencia que sus compañeros son unos ignorantes. ¿Qué le gusta leer? Todo. Muy desagradable. Por otro lado, un remake ya arranca en la escuela y sin ninguna demostración de ser superinteligente lo que hace que no tenga sentido que de repente resuelva una operación matemática mucho más difícil que la original. Ah, igual sí, es igual de soberbia y pedante que la otra. ¿Cuántos libros lees esta semana? Nicholas Nickleby, Jane Eyre, Tessa de Durbervilles, Mice and Men, The Lord of the Rings, Moby Dick, Crime and Punishment, The Cat and the Hat. Muy desagradable, muy desagradable. Pero en cuanto a la presentación de Matilda, el punto es para la original. Y las actrices, ¿qué pasa con las actrices? Las dos son muy buenas y por diferentes motivos. La original, interpretada por Mara Wilson, que ya la conocíamos por la niñeta tierna de Tomás por Siempre o por la niñeta tierna de Milagros Inesperados, y después de esto se retiró para que Hollywood no le cagara la vida. Mientras que en la remake es Alicia Ware, que yo no la conozco de ningún otro lado, salvo del video que subió cuando se enteró que quedó en Matilda. Ay, ojalá que los padres no la expriman hasta secarla. Acá hace una Matilda más oscura y más cruel. Y aunque yo prefiero más a la Matilda original, la Matilda remake va muy acorde con el tono de la película, que es más oscura y más cruel, ¿no? Claro. Además la bebita no solo actúa, sino que también canta y baile, una grosa la borra acá. Por eso acá tenemos un empate, porque bueno, no podemos juzgar a los niños. Más adelante voy a hablar del desarrollo del personaje de Matilda, pero ahora no. La remake le dedica mucho tiempo al nacimiento de Matilda porque Matilda nace en el hospital con más hondi y más colorido de Estados Unidos. Miren qué felices están las mamis después de haber tenido 27 horas de parto sin pedidural. Y esta que tuvo trillizo, qué noche habrá pasado mientras el pelotudo del médico estaba por ahí cantando. Porque sí, la remake es una comedia musical, pero como el original no, no voy a dar punto por eso. Y además a mí me gustan los musicales, qué querés que te diga. Así que no tengo nada en contra de eso. En las partes del nacimiento se aprovecha para presentar a los padres que odian a su nueva hija. En cuanto a los actores están muy bien los cuatro, nada que decir, espectacular, punto para ambos. Pero la diferencia está en los personajes, porque los del original demuestran más desprecio por Matilda. Además tiene un hijo varón que sirve para contrastar lo bien que lo tratan a él, porque es un pelotudo. Y lo mal que la tratan a ella porque es inteligente. En la remake no solo no está el varón, sino que los padres no parecen mucho. Así que acá el punto es para el original. Ahora vamos con el mejor personaje. Ah no, pará, pará, que tengo que hacer publicidad de mi película. Sí, porque todavía estás a tiempo de ver algo que pasó en año nuevo. Película que escribí y dirigí y que se estrena en forma digital el jueves 16 de marzo a las 21 horas. Acá por internet, por internet, la puedes ver desde tu casa, pero para eso tenés que nombrar una entrada. Y para comprar la entrada tenés que entrar al link que dejo en la descripción, o que también dejo acá arriba, o que dejo en el primer comentario. Y mirá lo que es la tecnología, che, que puedo poner este código QR en pantalla, o lo escaneás con tu celular, a menos que estés viendo el video del celular. Ahí no podés, o le pedís prestarle el celular a alguien. Ahora sí, sigo con Matilda y el personaje más importante. Tronchatoro. En el original, presentado por partes, imponiendo presencia, metiendo miedo, hasta que finalmente da la cara. De hecho, casi siempre que aparece primero, aparece sus sombras o sus pasos. Tronchatoro es como una bestia salvaje, como depredador, como alguien. Y además de meter miedo, es muy graciosa. She taught us with a poem. A poem, how sweet, what poem would that be? Mrs. D, Mrs. I. Why are all these women married? Qué gran personaje, qué gran actriz. En la remake, Tronchatoro también es presentada por partes, pero no impone tanta presencia. Es más por suspenso, porque esta Tronchatoro, más que una bestia salvaje, es una especie de dictadora, que está interpretada por la gran, y me pongo de pie, Emma Thompson. De las mejores actrices del mundo y de mis favoritas, pero me duele en el alma no darle el punto. Hay todo un artificio entre el maquillaje, la prótesis, el vestuario, que hace que no intimide tanto como la otra, que esa sí. Emma Thompson es mucho mejor actriz que Pam Ferris, que no la conozco la verdad, pero en el papel de Tronchatoro ella se luce mucho más, así que el punto es para el original. Y en cuanto al desarrollo del personaje, bueno, te dije que en el original es más una bestia cazadora y en el remake una dictadora. Dos ideas completamente diferentes, pero una se explota más que la otra. Hay una escena en el original donde Matilde y la señorita Miel se meten en la casa de Tronchatoro a robarle una muñeca y justo cae la mina y ahí se pone en modo bestia, oliendo, corriendo, saltando, rompiendo todo. Es un animal salvaje desenfrenado que lo único que quiere es atrapar a las personas que se metieron en la casa para despedazarlas. En el remake es como la dictadora y es violenta y baila un poco, pero no es lo mismo, no, no, no. Así que acá el punto es para el original. Uh, para que el original dejó este memazo. Mi mami dice que son bonitas. En la remake también está la escena, pero pasa sin pena y gloria, así que acá otro punto para el original. Pero tengo que ser honesto conmigo mismo, en el original versus remake de la bella y la bestia dije esto. Beauty and the beam. Emma Thompson cantando es un punto. Y en la remake de Matilda aparece Emma Thompson cantando así que... Las dos señoritas miel están muy bien, eh. Obviamente Twitter puso el grito en el cielo cuando se enteró que en la remake la señorita miel es negra. ¿Y cómo va a ser negra? Discriminación al revés. Basta del odio al blanco. Pero bueno, no lo vi a sumar ni a restar al punto por eso. La diferencia acá está en el pasado de la señorita miel. En el original lo cuenta muy por arriba, eso que el padre se murió y ella quedó con la tía que es la tronchatora y una muñeca y unos bombones que hace 10 años que está en una caja. Una historia durísima. Una historia durísima. Es una parte fundamental de la película. Es una historia paralela que va contando Matilda y se desarrolla mucho. Los padres de la señorita miel son un cirquero sin murir en un truco que salió mal por culpa de la tronchatora. Una historia durísima por dos. Una historia durísima. Me gusta la profundidad que le dieron y que la tronchatora sea una asesina. Así que punto para la remake. Lo raro acá es que Matilda cuenta esta historia como si lo hubiese inventado ella, pero después se devela que es la historia de la señorita miel. Como si Matilda remake tuviera el poder de ver el pasado de la gente, pero sin saber que es el pasado de la gente. Realísimo, no se entiende nada. Pero de los poderes de Matilda voy a hablar más adelante porque ahora hay que hablar de una de las tres escenas más importantes. La escena de Bruce. En ambas versiones Bruce se morfa un pedazo de torta de la tronchatora, entonces ella lo castiga obligándolo a comerse toda la torta entera. En la original Bruce arranca a morfar pero en un momento no da más. Parece que va a perder, pero Matilda, zurdita revolucionaria, moviliza a las masas para darle ánimo a su amigo y que se termine de morfar la torta. Un momentazo épico de la historia del cine, carajo, que hace que Bruce tome fuerza, se morrofe lo que queda y festeje alzando la bandeja para que Tronchatoro se la parta en la cabeza. Hermoso momento que Larry May se pasó por las pelotas porque ni bien le ponen la torta empieza a comer y los demás se ponen a cantar y no hay momento épico donde Bruce se rinde y el resto arenga. Esta escena termina así con la señorita Miel festejando y yo no festejaría tanto, este pibe se va a morir de un pico glucémico. Qué desastre che, qué bronca, la punta madre, además la torta del original se ve más rica, la de la remake es una pedorra de panadería que no te dan ganas de comer. Un desastre la remake, una maravilla la original y por eso se lleva al punto. Además, ¿puede ser que el Bruce de la remake no sea gordo y tenga un almohadón? O sea, ¿es un pibe con un almohadón? Eso está pésimo en muchos sentidos y encima se renota que es un almohadón, ¿no había un almohadón más disimulado? Horrible, esto es un punto en contra para la remake. Dije que había tres escenas importantes y la segunda es Matilda entrenando sus poderes. En la remake los poderes de Matilda aparecen recién a la hora cuando aboja un tacho. Minutos después mueve un vaso, después se da cuenta que ve el pasado de las personas y sigue en la batalla final creando un super monstruo con cadenas. La progresión de la debo, de mover un vaso a crear un monstruo con cadenas, chupala. En la original, como dije, ya se va mostrando que es una nena especial. Después muestra que en un ataque de ira rompe la tele, pero ella no se da cuenta que lo hizo ella. Al rato viene el del vaso, ahí se da cuenta que sí fue ella, pero todavía no puede controlar los poderes. Se da cuenta que funciona si el padre la hace enojar y después viene el momentazo. Repito, el momentazo. Repito por tercera vez, el momentazo del montaje de los poderes. Hay toda una progresión de los poderes de Matilda que le da verosimilitud y nunca las flashean tanto como el monstruo de las cadenas. Así que por eso el punto es para el original. Y un punto por la escena del montaje también. En la remake no está el montaje, en la cancioncita ni un sorete. Entiendo que quieran separarse del original, pero viejo hace algo superador, algo icónico. Con los poderes bien desarrollados de ambas, Matilda se ve en la super batalla final para hacer la reforma educativa. En ambos casos usan lo que saben sobre el pasado de Tronchator y se hacen pasar por el fantasma del hermano para asustarla. En la original, además de eso, la caga a palos con los borradores haciendo que la Tronchatoro caiga. Después la hace girar en el globo terráqueo. Después la hace atravesar la puerta para que el resto de los alumnos la termine de humillar. Y así termina el reinado de terror de Tronchatoro. En la remake haces eso de las cadenas, que bueno, tendría más sentido si lo hubiese hecho la otra Matilda, no es que es más poderosa, pero acá no tiene sentido y además hay mucho al pedo. Después Matilda la hace volar y la Tronchatoro se va corriendo sin que los alumnos la linchen haciendo que todo el asunto de la revolución, temática que se toca en ambas películas, no tenga sentido. ¡Qué mierda! Punco para el original por la batalla final. Y ahora viene el tercer gran momento. El momento, ¡adópteme maestra! En ambas versiones están todos festejando recontentos hasta que llegan los padres de Matilda para llevársela porque se mudan. Hay Matilda, pela los papeles de adopción y la señorita Mil la adopta. El original tiene todo el sentido del mundo porque se molestaron en crear un vínculo entre Matilda y la maestra. Además de todas las escenas en la escuela, tienen esta donde caminan, esta donde toman el té en la casa, esta donde se meten a robar a la casa de la Tronchatoro, se hacen chistes y que la adopte tiene sentido. Porque es una niña maravillosa y yo la amo. ¡Adópteme maestra! En la remake tienen una escena junta nada más. Matilda tiene más vínculo con la piba de la biblioteca, ella debería haberla adoptado. Nunca generó un vínculo con la señorita Miel. ¿Será porque es negra y la gente de Twitter tenía razón? No, debe ser porque a los guionistas les chupó tres maples de huevos generar un vínculo entre Matilda y la señorita Miel. Así que punto para el original. No voy a focalizar en el sinsentido de que una adopción se haga firmando un papel en el capó de un auto porque tampoco focalicé en el sinsentido de que Tronchatoro sea una violenta y ningún padre haga nada. O de que ningún niño haya muerto a pesar de que podrían haber muerto. O de que la señorita Miel se lleve a una alumna menor de edad a la casa tomando el té y nadie haga la denuncia. Omitimos todo esto y nos vamos al final. En la original terminan todos felices y contentos. Matilda y la señorita Miel rey en una jugando. Y la remake también terminan todos felices y contentos y cantando en una escuela que se convirtió en un parque de diversiones. ¿Con qué plata? ¿Acaso Matilda usó sus poderes para robar un banco y financiar todo esto? Esto se puede entender únicamente con el corazón. Por una paliza, bien paliza, la original de Matilda le ganó en la remake que me parece una muy lena película, pero olvidable. La Matilda original me sigue pareciendo una maravilla. La Matilda original es eterna. ¡Felicitaciones! ¿Qué pasará la próxima cuando compare la Karate Kid de los 80 con la Karate Kid de los 2000? Activen el recordatorio del video para verlo ni bien sale y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. ¡Megale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos! ¡Punto! ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Chao! Buenas noches. Buenas noches.